¡Qué gusto y qué placer acompañarlo el día de hoy, miércoles! Ombliguito de semana, acá está Talconío, mira, en el doblez Talconío. ¡Qué gusto acompañarlo el día de hoy! Quédese con nosotros, la invitación es para que disfrute de toda esta hora de cancha y pasión, porque justamente tenemos un programa muy cargadito de todo lo que está pasando aquí en la Sultana del Norte. Inicialmente con los equipos regiomontanos, ya sabe, Tigres Rayados, lo que pasa precisamente previo a arrancar esta fecha número 5 de nuestro fútbol mexicano, los Sultanes de Monterrey, ¿qué pasó? Pues no, que yo y que todas las puedo y que nos vamos en seis y tu mamá y tu papá y vamos a ir de nuevo al Palacio Sultana a disfrutar de un Monster Dog. ¡Monster Dog! ¡Sí, señor! Señor, es que, pues en miércoles, oiga, iré, hasta siento la voz aguardientosa, como que tengo de esas ganas, tengo sed, sed de la, de la, de la que usted quiera ponerle el día de hoy. Hoy es válido hacer lo que se le dé su regalada gana, pero bien informado. Por eso, pásenle a lo barrido acá con mis compañeros. Juan Carlos Monroy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, ya me ando yendo, ya me ando yendo. ¡Hora, hora! ¡No se vaya, no se vaya! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto poder estar con ustedes! Efectivamente, pues está cargadito de información. Tigre, Rayados, Liga MX Femenil, los sultanes. El sospechosismo me encanta. La raza dice, no, quieren otra taquilla. Por eso ayer se dejaron. Bueno, habrá que ver, pero yo deseo de todo corazón que los sultanes de Monterrey el día de hoy se puedan meter a la final de la zona. Ese sospechosismo como que le quiso tirar directo al gallo, ¿verdad? Porque el gallo fue el que hizo el comentario directamente. ¿Cómo estás, Emilio Lucio? Buenas tardes. Sí, el gallo fue el que comentó, oye, dijo, ahí entre 3 y 5, yo creo que un 7. Es decir, estoy a la espera de que llegara un partido final, porque pues mira, la taquilla nunca sobra, ¿eh? No, 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 claro que no. Bueno, más la taquilla, el consumo. Y si podemos todavía ganar unos billujitos más, pues bueno, pues ¿quién dice que no? ¿Por qué no? Pues total, como que ya lo vamos a ganar. Pero pues mira, esa ganancia. Eso ya lo hablamos adelante, pero me parece peligroso esa situación. Eso lo hablamos ya más adelante en la hora del macaneo. Por lo pronto, vámonos rápidamente a lo que sucede aquí en la Sultana del Norte, sobre todo con el equipo de los Tigres, porque justamente hoy tempranito ya fueron presentados todos los refuerzos que van a llegar en esta apertura 2024, precisamente en esta nueva generación, podemos decirlo de esta manera, ya con el equipo de Tigres. El primero que supimos precisamente que iba a llegar al conjunto felino fue el caso de Fernando Tapia, después llegó Joaquín, si no me equivoco, y luego llegó Guerrero y al final Osvaldo, que justamente fue el que viene precisamente del equipo de los Panzas Verdes de León. Torrado se ve demasiado chiquito y chaparrito a comparación de estos jovencitos que realmente pues están bien altos. Bueno, pues es que también, este, dos defensas que, centrales, aunque puede jugar por lateral uno, el porteo Tapia, y ahí nada más ahí como no queriendo ir menos acerca, y hay que recordar que él como futbolista, pues, el juego de ella no fue nunca su fuerte, lo de él era meter la pata y destruir el juego del rival. Fíjate, llama la atención. ¿Por qué Torrado no se dio la vuelta para presentarnos su dorsal? Llama la atención el hecho de lo que trae en esta ocasión el equipo de Tigres, como bien comentó las posiciones, Emilio, y el de más experiencia, no sé si también ponerlo muy entre comillas, pues es Joaquín, ¿no? El que podría tener un poquito más de bagaje, entendiendo que Fernando Tapia ya jugó en primera división, pero tuvo pocos minutos, bueno, con América no jugó, pero sí con Querétaro, así que, pues vamos a ver, sí me llama esta parte la atención, porque pareciera que entonces Belko Paunovic y compañía dicen, en el ataque de medio campo para adelante estamos bien. Pues eso fue lo que dijo precisamente Gerardo Torrado, el presidente del equipo de Tigres, y dijo, estamos atendiendo las necesidades de la institución, por eso mismo son estos cuatro refuerzos que llegan para la apertura 2024, pero no descarta la posibilidad de que puedan incorporar a un quinto. Escuchemos a Torrado. Hoy las necesidades que teníamos eran estas, y entendimos que son nuestras mejores opciones y las adecuadas para hoy incorporar al equipo, pero como lo dije anteriormente, la ventana a la ventana, la ficha que está abierta y si hay una oportunidad que nos permita traer a un jugador de renombre, como tú lo mencionas, o algún otro jugador que veamos, que cubre las necesidades que tengamos en cierta posición, lo traeremos siempre pensando en que la institución y el equipo sea más sólido. El más reciente de haberse incorporado precisamente con los felinos es Osvaldo Rodríguez, ¿no? Que llegó ayer a la Sultana del Norte, que ya hizo sus pruebas físicas y médicas, y que justamente le tocó todo como que muy rápido, como muy anillo al dedo, digo, sobre todo por el caso de los otros jugadores que básicamente ya tienen más tiempo aquí en la institución, entrecomillado, digámoslo de esta manera, pero pues obviamente entrevistando a Osvaldo le preguntaron cuál era su sentir de llegar a la institución del equipo de Tigres, después también de haber pasado mucho tiempo con el equipo de los panzas verdes de León, y él dice sentirse bastante orgulloso y además de que va a ser una aventura, pero que quiera aprender al máximo para seguir creciendo en su carrera, lo escuchamos. La verdad me vino a emoción y orgullo poder tener esta oportunidad, poder participar en esta oportunidad, y bueno, la verdad me emociona, me emociona compartir vestido con jugadores de tanta jerarquía, tanto nacional como internacional, bueno, qué mejor que poder estar con ellos a la par, aprender de ellos y también sumar mis cualidades para, pero sobre todo para el objetivo que estamos en común que es estar siempre apuntando arriba. Yo pensé que cuando había llegado a la Sultana del Norte, dije no, pues es que viene cansado del viaje, pero ya vi que no, o sea, la manera de responder de él, así es, como como el Angustia Salmada. No. Estamos muy contentos de estar aquí. Pero el Angustia te da matices, ¿eh? Es una alegría para mí. O sea, habla como, como, como Cetáceo, casi casi. Bueno, pero el Angustia Salmada sí te da, sí te da matices, así de que, por ejemplo, no, es que estuvo, estuvimos cerca de llegar, digo, con su forma, ¿no? Aquí no, es muy inexpresivo, no sé si hay que hacer hasta Poker Face para ser este vicepresidente deportivo de Tigres, pero, digo, porque también este, Sancho era muy poco expresivo. Pero, pero es parte de lo que sucede con los jugadores, cuando son jóvenes todavía les falta un poco más de manejo de prensa. O sea, a los futbolistas en general, independientemente de la edad que tengan, no les gusta hablar con los medios de comunicación. Son muy pocos. No sé, se me viene a la mente en femenil decir, Emon Sibais tiene una retórica maravillosa. Pero en varonil son muy pocos los jugadores. Jonathan Orozco, Nahuel Guzmán, creo que son los que por ahí se me viene a la mente que sí les gustaba. Mientras hablen en la cancha, mira, le va a dar igual a la gente si dan declaraciones. Pues vamos a ver, vamos a ver si es cierto eso que mencionas, porque esta nueva generación, pues bueno, ya está llegando el equipo de Tigres. Y justamente a través de las redes sociales ya presentaron de manera oficial la incorporación de Osvaldo Rodríguez con una recopilación de los momentos más emblemáticos de este jugador, precisamente en la primera división. Ya les habíamos comentado que tiene una carrera amplia, pues más de ocho años, si no me equivoco, que tiene con el equipo de los Esmeraldas. Y que bueno, ahora llega para incorporarse al equipo de Tigres. Esta será una buena opción. La compra que hicieron precisamente por Osvaldo Rodríguez estaría ganándose en algún momento el puesto de Jesús Angulo, porque le viene a competir directo el tú por tú. Mira, yo lo comentaba anteriormente. Yo no descartaría que en algunas ocasiones inclusive tuviera labores ofensivas. Porque, bueno, creo que lo de Quiñones sabemos todos que ya va para abajo otra vez. Que por ahí surgió inclusive un rumor de que ya hasta soltó un jodazo en un entrenamiento. Bueno, en realidad yo creo que eso es lo que puede intentar Belko Paunovic. Hay jugadores que están buscándole esta plurifuncionalidad. Lo platicábamos con respecto a Vigón, que lo puso de media punta cuando es mediocampista. Que ha pegado a una banda Córdoba cuando es otro media punta. A Bruneta lo ha mandado jugando a la banda cuando es otro media punta nominal. O sea, a lo mejor está buscando eso. Y en lo de Osvaldo Rodríguez, viendo algunas de las imágenes, también tiene gol. Tiene gol. Por ahí podría haber esa variante de también darle una oportunidad en ataque. Me gusta esta manera de incorporar a los muchachos. Es sangre nueva, sangre fresca, podemos decirlo de esa manera. Lo único que me queda como intriga es como si estuviéramos ya prácticamente dándole las gracias al sindicato. ¿Qué dices tú que tiene el equipo de Vigón? Es que básicamente es eso, porque, a ver, si le traes jóvenes, muy jóvenes, casi sin experiencia como Rafael Guerrero, es porque la propia directiva está apoyando a Paunovic para que haga la transición generacional y que esos consagrados, que también en lo particular le llamamos los sindicalizados, pues que tarde o temprano vayan disolviendo esta unión y que vayan dando paso a nuevas generaciones. Pero tienen que jugar. Una cosa es traerlos y mandar el mensaje de que la intención está. Pero si no juegan, va a ser muy complicado que se consolide. Bueno, en el caso de Fernando Tapia, él ya tuvo la oportunidad de jugar con el equipo de TIRS. Y se vio bien. No, 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 procede bien. Sí, sí, se vio bien, se vio bien. Y de los refuerzos, digamos que lo que es él y Osvaldo Rodríguez ya traen experiencia en cuanto a la primera división. Osvaldo más, Osvaldo es el que más ha jugado. Ahora que ya estuvo defendiendo los tres palos, pues evidentemente él menciona en esta misma presentación que le gustaría aprender de una leyenda, de un emblemático de la institución como lo es Nahuel Guzmán. Escuchamos. No, la verdad. Y más que nada que estoy junto a un gran portero que ha demostrado adentro de la cancha junto con sus campeonatos en esta institución. Entonces, es venir a demostrar también mis cualidades y mi calidad adentro de la cancha. Y aprender de cada detalle a agarrarse para el patrón. Más que nada. No puede ser. No puede ser. Otro que también habla igual. Es neta que así van a ser todas las conferencias de prensa. Oh, sí, estoy contento. Bueno, al menos espero que Fernando Tapia le aprenda a Nahuel lo positivo. Que esa es la intención, esa es la intención. Porque si lo traen muy joven contra un portero que le quedan dos, tres años, es para que a sus 25, 26 ya tenga la... ya le haya absorbió todo a Nahuel. Pero mientras, mire, que no tire patadas al rival, mientras no haga que el rival se pegue en el poste, mientras no haga historia en redes sociales, mientras no se... Mientras no use un láser, que le aprenda lo positivo. Porque si le va a prender las payasadas a Nahuel Guzmán, pues pobre de... Ya lo quisieras en el ámbito. Pobre de Tapia, pobre de Tapia. ¿A quién? Bueno. ¿A Nahuel Guzmán? No, no, yo... Por favor. Yo nomás dije, sí, sí, raspó un mueble, discúlpame. Claro que sí. Discúlpame. Por favor. Vámonos con más información. Ya escuchamos precisamente a Tapia, ya escuchamos a Osvaldo Guerrero. Vamos a darle la fe y espero que los otros dos muchachos sí hablan, aunque sea con un poquito más de estos. Ya sabes de cuáles le digo, ¿verdad? Dos segundos más. A ver, escuchemos a Rafael Guerrero cuando mencionaron al respecto sobre... Oye, pues estás en el equipo de Tigres. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna ideología del club al que acabas de llegar? Lo escuchamos. No, pues la verdad, como lo dice mi compañero, a Tigres no se le puede decir que no. Entonces, cuando me contaron del proyecto, me gustó mucho. Vi la gente que había aquí de tanta calidad, tanta trayectoria, y quería venir a aprender más, a sumarle a mi carrera, como tanto también al plantel. No puede ser. Pero ya lo habíamos escuchado anteriormente, y ¿cuánto se tardó un minuto? Hasta le dijo así a Joaquim... A ver, préstamelo. No, 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 no. Ahora, falta que Joaquim sí traiga ganas, pero como trae todavía el portugués consigo, pues no lo entendemos. No me voy a enojar, no me voy a enojar. Es más, no voy a permitir que nada ni nadie hoy manche mi día. Entonces, por ende, ok, ya presentaron a los refuerzos. Joaquim creo que ni habló. No. Él nomás dijo, hola, soy... Es más, ni dijo nada. Él nomás se paró, foto, foto, back, numeritos, dorsal, chis, chis, y ya. Porque como que es muy temprano, ¿no? Once y media de la mañana, creo que como el que los desmañanaron. Los amanecí, sí, sí. Entonces, digo, se les ve, se les ve un poquito, ¿verdad? Digamos que es horario de comediante. Bueno. Pero ya son parte de ti. A ver, Rafael Guerrero ya fue registrado precisamente dentro de la Liga MX. Esta es una muy buena noticia para el plantel del equipo de Belko Paunovic, porque justamente este próximo compromiso que tienen este fin de semana va a ser ante las chivas rayadas del Guadalajara. Pregunto yo, muchachos. Y antes de meterme en más detalles de que si se va a enfrentar con su ex equipo y demás, Belko Paunovic estará topándose a toda la afición, pregunto, ¿estarán utilizando a Guerrero para este partido o todavía no hay planes de debutarlo prontamente? ¿Pero preguntas como opinión o lo que tenemos de información? Ah, pues de las dos. Bueno, porque como opinión, honestamente, yo no veo necesario que sea convocado. No. Honestamente. Entonces, si no lo convocan, por ende, pues no, obviamente, ni siquiera va a ir a la banca. Es muy pronto. Aparte, acaba de llegar. No tiene ni la semana en la Sultana del Norte. Habrá que ver cómo está físicamente. ¿Por qué no trae ritmo de juego? Porque Martín Anselmi de plano no lo utilizaba. Entonces, sería bastante, bastante caótico convocarlo cuando todavía tiene que conocer más lo que es la plantilla. ¿Cuándo crees que le vayan a dar minutos? Digo, porque en el fútbol mexicano tiene bien poquillos, ¿verdad? Pues mira, si al equipo de Tigres le empieza a ir muy bien y agarra por ahí una seguidilla de, voy a inventar, seis, siete juegos sin perder, quizás para el octavo lo puedan considerar. Mientras tanto, se la van a jugar con los conocidos, con los que ya tienen experiencia y con los que saben que empezarán a sumar. Porque hay que recordar que si bien no se considera fracaso la eliminación de la Lix-Cup, Tigres está hecho para que vaya por la liga y no pueda arriesgar. No, y ¿sabes qué? La inercia de juegos que trae ahorita... Olvídate de la Lix-Cup, esa nadie le importa. Olvídate de eso. La inercia de resultados positivos que trae el equipo en la liga quiere decir que entonces Paunovic debe de empezar a respetar la base de lo que le está funcionando. Ahí no entra Guerrero, obviamente. A ver, ya presentaron a Osvaldo, ya presentaron a Tapia, ya presentaron a Guerrero, ya presentaron a Joaquín. Y el tema de Carioca, ¿este hombre se va a quedar, se va a ir? ¿O en qué parte de la situación se encuentra? Escuchemos al vicepresidente del equipo de Tigres, Gerardo Torrado, que obviamente le preguntaron al respecto sobre Carioca. ¿Qué onda? ¿Está, no está? ¿Lo van a meter? A ver, platícanos más. Un jugador muy importante, ¿no? En todos los objetivos que se han conseguido anteriormente, lo platicaremos con él para ver cuáles son sus deseos, ¿no? Y sobre eso analizaremos, ¿no? Qué es lo mejor para la institución, para el equipo, y se tomará una decisión al respecto. Bueno, pues ahí está la información. Digo, habrá que esperar a ver qué es lo que va a pasar. A ver, esto es sencillo. Si el mensaje inicial presentando a todos estos chavitos es rejuvenecer el plantel, no tiene caso renovar a Carioca. A eso, Iván, no lo van a sacar antes. Se va a acabar su contrato y se va a Carioca. Sí, 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 pero el mensaje es ese. Vamos a darle un giro y él ya no cabe en ese giro. ¿Cuánto tiempo le queda de su contrato? Que estamos agosto de diciembre. Aproximadamente, ¿no? Cuatro y medio. Cuatro, cinco meses, más o menos. Así es. No, pues bueno, ¿lo estaremos viendo en la banca o también lo van a usar? No, él sí va a terminar jugando todavía. Ah, pues le van a querer sacar provecho todavía. Sí, mi agente es el que se encarga de escuchar todas las propuestas. La verdad que nunca sabemos dónde podemos estar. Yo ponerme yo muy bien. Y notamos siempre las posibilidades de escuchar a todos los equipos, ¿no? Entonces, habría una posibilidad de poder yo regresar a México. Bueno, se le propusieron al equipo griego y bueno, ellos dijeron que no. Y bueno, al final de cuentas somos profesionales y tenemos que trabajar. Y mientras tenemos un contrato, poderlo aprovechar lo máximo. Bueno, estamos en Europa, estamos trabajando, estamos para mejorar lo mejor posible. Y llegar lo más alto posible, ¿no? No solo estar aquí en la liga griega, sino que podemos estar en un equipo mejor. Pero pues es trabajo, es trabajo el día al día, trabajo de ir mejorando y aspirar a grandes cosas. ¿Qué dice mi mamá? Que siempre no. Que no va a llegar, que no se va a hacer, que ni se ilusionen, muchachos. A ver, vamos a platicar el tema de los rayados de Monterrey. Y dentro de este mismo tema, entra la posibilidad de llegar de Orbelín Pineda. Que hoy, en la mañana, todo se derrumbó, como dice la canción. Básicamente, después de las declaraciones que escuchamos, ahí precisamente del jugador mexicano, pues dice que su agente y las negociaciones que se estaban desarrollando de por medio, no se terminaron concretando y por esa misma razón, no va a llegar al plantel de los rayados de Monterrey. ¡Qué triste, eh! Pero yo nunca entendí qué tanto le terminó por insistir rayados de Monterrey a un jugador como Orbelín Pineda. Más entendiendo la conformación del plantel actual. Y si nos vamos todavía un poquito más allá, no me parece, en lo personal ustedes tendrán su punto de vista, no me parece un jugador que marque diferencia. Y a lo mejor gente que nos está viendo fuera de la Sultana del Norte, que nos siguen a través de YouTube también, podrán pensar ustedes, no, pues que como ya no llega, ahora no sirve para nada. Bueno, en un punto personal, desde un principio yo considero que este elemento no tenía cabida en la plantilla como tal del equipo de Monterrey por el armado. ¡Cuántas! No, 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 de verdad, no tenía la posibilidad de llegar. Para mí no es un jugador promedio, o sea, sí hace una diferencia. El asunto está en que si ya rayado le dijeron una vez que no, va por otra segunda, le dicen que no, tercera vez que no, pues ya no lo contempla, o sea, ya busca otra opción. Porque a ver, si vas, vamos a ver lo siguiente. Si van a ir por un jugador como Orbelín, yo he de suponer que si tienen el proyecto van a decir, ok, queremos a un jugador de ese tipo, no se puede Orbelín, bueno, hay una segunda opción, una tercera opción. Pero en esta ocasión, dicen, no viene este, ah, vamos por otro, que ni siquiera va por la posición que quieren. ¿En qué te marca diferencia Orbelín Pineda? ¿Cómo en qué te marca? Tiene profundidad, tiene gol, sabe desbordar. No me parece un jugador para desbordar, es más, por dentro este elemento. ¿Es un jugador que Monterrey lo necesitaba? No, por el armado del plantel yo creo que no. Por eso mismo, ocupas una variante para que ese armado del plantel, que son todos los mismos, tengas una opción diferente. Fíjate, hoy con lo de Demichelis habíamos platicado de cuestiones de extremos. Bueno, sí o no. ¿Ocupas o no lo ocupas? Pero yo creo que se ocupa un jugador como Orbelín. O sea, un extremo natural no es, yo lo veo más como un interior, y creo que está lleno de interiores este equipo de Monterrey, o inclusive por ahí el tema de un Oliver Torres, que también puede jugar en esa parte. Yo en esa cuestión no lo vería como un jugador, diferencia. En selección mexicana o en Cruz Azul, o en Guadalajara, ¿cuándo marcó diferencia Orbelín Pineda? Ponle que tuvo una rachita importante con Chivas de Almeida, y por eso se lo lleva a Grecia. A ver, ¿a poco un Orbelín no es mejor hoy en día, por ejemplo, jugando ya mañana, por ejemplo, que un Johan Rojas? Bueno, pero a Johan Rojas lo vamos conociendo. Por eso, si te dicen, Johan Rojas o Orbelín, ¿a quién agarras? Bueno, allá en Colombia te lo venden como una polla sudamericana. ¿A Orbelín por experiencia? Depende de qué es lo que quiere realmente, en esa comparación. Pero Johan Rojas, digo, perdóname, Johan viene vendido como supuestamente una joya colombiana. En una posición que no es la que está jugando aquí. Por eso te digo que está mal armado Monterrey. Quietos, muchachos, quietos, quietos. Como quieran, le va a venir, mira. No va a venir. Es más, a ver, Orbelín, dinos tú cuál es la razón por la cual no vas a llegar al plantel de los rayados de Monterrey. ¿Por qué estos muchachos ya se quieren agarrar aquí a Guamazos? Andale, adelante. No, es difícil. Yo la verdad las posturas también las pongo tanto del club. Sabemos que cuando uno cierra las puertas tampoco es tan toque y toque es fastidioso, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de hacer mi labor. Voy a hacer lo mejor posible. Ahora estoy aquí, tengo un contrato que tengo que respetar. Y bueno, vamos a respetar lo mejor posible. Pues tiene un contrato y como en todo trabajo, si tiene contrato, pues evidentemente lo tiene que cumplir. Entonces, por esa misma razón, la situación y la negociación no se terminó dando o concretando de la mejor manera. Hoy Orbelín Pineda se derrumbó, como dice la canción, se cayó, no va a venir, se acabó. Olvídese del esquema de Demichelis con Orbelín Pineda en el terreno de juego con los rayados de Monterrey. Pero si no viene Orbelín, ¿quién, Gados, va a estar ahí en la posición? No, pues sí. ¿Quién va a ocupar esa plaza de extranjero no formado en México? Fíjate, ahorita dicen... ¿Por qué anda un Carboni dando la vuelta? Pero ahí es donde yo estoy en la crítica. Porque si quieres un jugador como Orbelín, debes tener opciones como Orbelín. Segundo, tú seré la opción. Pero Carboni... No va por ahí. No va por ahí. No va por ahí. Que por cierto, nada más paréntesis, se hace canon este nombre porque en el International Superstar Soccer Deluxe... Aquel... 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 A ver, ¿en dónde, en dónde? En el International Superstar Soccer Deluxe, que es un juego, es un videojuego mítico de fútbol... A ver, espérate. Dale un full, dale un full. Háblame bonito. A ver, ándale, ándale. Dímelo, dímelo a la oreja, Jaira. Ahí te va. Aquí me asomo yo. International Superstar Soccer Deluxe. Otra vez, otra vez. Otra vez más te digo. Pero tranquila porque te veo erizada. International Superstar Soccer Deluxe. No, si el verbo tu bici dejó. Bueno, es que en ese videojuego, la gran estrella del videojuego se apelaba Carboni. Por eso es que se hace canon en esta situación. Ahora, este jugador que Rayados trae por ahí en la órbita, no va en la posición que querían con Orbelín. No, 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 nada que ver. Este juega más por, digamos, central, aunque su fuerte es por la banda. Y en ese caso sería, digamos, lo traería para buscar la salida también de Sebastián Vegas. Pues qué Carboni. Pero fíjate, a Sebastián Vegas hace muy poquito lo acaban de renovar. Que pasó con Celso. Sí, es correcto. Malos manejos hay de contratos. Pero hay que acotar que lo de Celso es porque verdaderamente el Tano dijo, no, pues este es contención nato, yo juego sin ellos. Voy a ver con ese de Michelle y a mí no me interesa esto. Tiempo. Tiempo, ¿algo tiene que ver el tema del River Plate y el entrenador que viene de allá y que está buscando jugadores específicamente de allá? O sea, ¿serán sus jugadores pupilos que él realizó allá precisamente en el River? ¿O es una casualidad que Carboni vaya a llegar a Montoya? No, pero a ver, aquí sí. O está en la órbita más bien. Aquí sí hay una conexión porque conoce al jugador y porque posiblemente encaje en lo que él quiere con respecto a la gente que ya conoce. Tú decías, ¿habrá algo entre Maxi y la salida de Michelle? Ahí sí yo no veo que haya absolutamente nada. No, pero mira. Aquí sí veo una conexión. Pero hay que decirlo, ahorita. Dijo el Canelo, tú y yo. En estos momentos existe una buena relación entre Rayados y River Plate. Desde hace rato. Bueno, pero hablo por las negociaciones que están dando tanto. Bueno, yo sé que no fue directamente el que de Michelle llegara a Rayados a través de River, pero por ahí viene el asunto. Entonces, hay una buena relación y no dudo que por ahí, en un momento dado, en próximas temporadas o la siguiente como tal, se traiga a una de las que fueron figuras de Michelleis en el River Plate. Pues no se sorprenda, oiga. No se sorprenda. Pero la Maximeza. Esa Maximeza es el bueno. Esas figuras ya no están los que verdaderamente impulsaron lo que es el River, por ejemplo, de Gallardo. Claro, bueno. Pero muchos de esos emigraron al viejo continente. Berterame se ha robado los reflectores recientemente porque le estuvieron haciendo algunas preguntas después de haber salido del entrenamiento. Y justamente le preguntaron sobre la incorporación de este director técnico, de cómo está la situación, cómo la están sobrellevando, cómo se sienten con la incorporación y demás. Porque si bien es cierto, ya hemos visto que pusieron mano dura, pero ¿acaso los jugadores están agarrando realmente la mano como debe de ser? Escuchamos a Berterame. La verdad es que ya estamos agarrando la idea de él. La verdad es que ya estamos... Bueno, seguramente lo habrán visto la intensidad que fueron estos días. Así que nada, esperemos que sea de la mejor manera el viernes. Y a ver, todos los técnicos tienen su trabajo. Nosotros tratamos de adaptarnos lo más rápido posible. Entonces, como he pedido, fueron días muy intensos, pero bueno, tratamos de adaptarnos a la idea que él quiere. Yo recuerdo haber leído, y corríjanme si estoy equivocada, precisamente todos. Sí, pero no. Exacto. O sea, sí, pero no. Porque el club de que se habla que era Estados Unidos, pues siga con la cláusula, la revisión, ahí te va Rayados, tus 15 millones, y me lo llevo. Y a Rayados tampoco le hacen mal 15 millones, ¿verdad? Eso no hizo Rayados con el caso Orbelín Pineda. Si tanto realmente lo querían y le surgía, suelta la cláusula y dejas de cosas. Y en su momento, Berterame habló con el Portland para decirles, aguántenme porque estoy en un proceso de naturalización. Por eso se llevaron al cabistar Rodríguez. Es correcto, sí. Bueno, ¿y qué dijo precisamente Berterame al respecto de que ya lo había buscado anteriormente de Michele? Y nomás no te me vayas a subir a ladrillo, mijo, ¿eh? No te me vayas a Lebrestar. A ver, ándale, te escuchamos. A ver, siempre cuando me pasan esas cosas en lo personal me siento bien orgulloso, con muchas ganas, con muchas ganas de seguir, de seguir aprendiendo de ser técnico, así que nada, esperamos que sea de la manera. Entonces se van a llevar muy bien, digo, si lo andaba buscando, él está aquí, llega al plantel y de nuevo cuenta. Yo solo tengo una duda, a ver si Emilio me puede ayudar. Cuando lo buscó, ¿con Rayados no había sonado todavía Berterame para River? Todo el semestre pasado lo buscó. No, pero también tuvo algunas ofertas de la MLS que también estuvieron como que rondando de manera más activa. Pero el interés de Michele llegó después de lo de la MLS. Sí, porque primero fue Portland. Claro, y era el fuerte. Que quería. Y tuvo nada de irse, lo tentaron demasiado. Bueno, y claramente, pues a lo largo de estas últimas semanas volvió a salir el rumor de que habían equipos de la MLS que querían llevarse a Berterame. Al respecto de esta situación, Berter, ¿cómo te sientes que todo el mundo te anda buscando, mijo? A ver, ahí te hablan, Emilio. Lo que ustedes ven son sentidos bien. Estoy enfocado en lo que hay con de Michele. Así que, nada, están enfocados los que hay en Rayados. Y, bueno, lo demás, la verdad es una... No miro mucho a ti tampoco, entonces lo que hay conmigo. Quiero yo pensar que en esta nueva era de de Michele, Berterame va a fungir como una pieza muy importante en el esquema del técnico. Mientras esté con el equipo, va a ser el titular como centro delantero. Pero lo ves como nueve. Claro. Como nueve. Ahí es donde lo estaba buscando. Si juega con los dos extremos abiertos y un nueve, ¿no lo ves del lado izquierdo? No. No, no está. Ustedes hay hojas rojas. ¿Y cómo lo ha acomodado en estas prácticas recientemente? Porque desde el domingo pasado, mira, vienen entrenando todos los días. El interés cuadras, ya hay al real, que se va a acercar a las posibles alineaciones hasta mañana. No, sí, no. Pero además, en lo que se ha visto en la Leeds Cup, por ejemplo, pues Berterame era el referente de ataque. Sí, pero todavía estaba el Tan Ortiz. Es a lo que yo voy. Por eso, pero a ver. ¿A quién pones ahorita? ¿A Brandon Básquez? No, yo sé que Brandon no es el nueve. Entiendo que Roberto de la Rosa tampoco. Pero si va a jugar con extremos abiertos, por izquierdo me parece que le queda nada más Berterame. Pero, bueno, y si lo pones por la banda como extremo, ¿a quién sigues? Sí, el nueve sería Brandon. El nueve sería Brandon. Entonces, hay otros jugadores que pueden fungir la función como extremo y dejar a Berterame arriba. Ahí te va. Lo que también veíamos ahorita de Carboni se llama, no vaya yo a decir una grosería. Bueno. Franco Carboni. A ver, están buscando a alguien que se va. O sea, sí se llama. Para la zona defensiva, cuando le surge más. Ahí te va. Un nueve. No, pero ahí te va cuál es la situación. Carboni es un lateral que puede volantear. ¿Ok? Ok. Ahí tenías a Gallardo. Sí. Oye, por cierto, ayer me topé con unas imágenes que Roberto de la Rosa andaba con el Toro, ¿no? Andaba en un lugar acá como que por esta zona del sur de Monterrey. Pal sur, más pal sur. Y casualmente, casualmente, andaba con un jugador del equipo de Tigres, sí, con Quiñones. No vaya a pensar mal usted, oiga. Pero justamente, a raíz de esto, pues hay que destacar que el día de hoy, un día como hoy, pero hace 20 años, pues se cumplen precisamente aniversario de aquel clásico, la edición número 75, en la que el equipo de Tigres terminó venciendo con un marcador abultado de 6 por 2 en los rayados de Monterrey. Y podemos decir que esta fue la máxima goleada que se llevaron precisamente en un derby regio montano. Y también, pues, las figuras que terminaron haciendo anotaciones, ¿verdad? Ese rayados lo dirigía Miguel Herrera. Llegó bien mal entonado. Y él dijo antes del partido, no, yo este partido lo voy a ganar fácilmente. Y mira, se comió 6 golecitos. Y otra cosa, para beneficio de Tigres, estaba, estaba, ¿cómo se llama este portero Ibarra? Sí. Que regularmente era, era algo de cliente para Tigres, justo con Martínez. De esas raras veces en que un clásico regio, o nacional, o tapatío, es en una jornada 2. Este fue en jornada 2. Apenas iba iniciando el proyecto de Miguel Herrera, cuando lo reciben en el aeropuerto rumbo a su presentación, cuando no había redes sociales, ni nada de eso. Ahí fue donde declaró el clásico, lo tenemos en la bolsa, y van a ver. Y sacaremos un resultado importante, pues, se comió 6 con un Walter Gaitán. Mira, ese equipo de Tigres, que existía en aquel entonces, con Irenio, con Gaitán, con Silvera. Yo no sé cómo, carambas, no fue campeón del fútbol mexicano. Un autobol también de Irenio, sí es cierto, como lo mencionamos. Ismael Rodríguez también. En las centrales, si no me recuerdo, también estaba Clavio Suárez todavía. Sí. Entonces, mira nomás, Sidney Valdera, así está. No, era un gran equipo, que le faltó, además, el campeonato. Este equipo fue el que perdió contra Pachuca. Si me permites, déjame mandarle un saludo a mi señor padre. Ah, bueno, sí. A mi señor padre, porque la primera vez que pude disfrutar un Clásico Regio con él, fue precisamente este, que me invitó, llegando yo aquí a la ciudad de Monterrey. ¿Cuántos años fue entonces? Tenía como unos 15 años. Yo llegué a la ciudad, este es del 2004. ¡Ah, mi chavito! Fue el mismo año en el que llegué y me invitó por primera vez. Me dijo, ponte la de rayados, hijo, vas a ver que el día de hoy... No, hombre, le dije, qué bueno que no hice eso. Mira nomás la reparación que se llevaron. Yo creo que sí, porque eres anti-tigre. No, no, no. De hecho, te soy honesto, si yo hubiera nacido aquí en Monterrey, yo hubiera elegido ser del Tigres, pero qué bueno que no. Todos aseguraban que nos íbamos a ir a la gran final en seis juegos de la serie. Sultanes desaprovechó esta oportunidad completamente a manos llenas porque tenían toda la posibilidad de ya irse tranquilamente a enfrentarse contra Tecolotes, que es la siguiente fase, pero no, se les ocurrió empatar ayer. Todos menos el Gallo, porque así como decimos de la botellita de Jerez, en esta ocasión dijo, va a haber séptimo juego. Mira, ayer en cuanto llegué al Palacio Sultán, me dijo el Gallo, ¡Hala! Mañana nos vemos, dije Gallo, espérate, va empezando. Mañana nos vemos. ¿Y sabes qué pasó? Cuatro carreras en la primera entrada. Hubo dos factores importantes. De inicio de esas cuatro carreras, de inicio así, abriendo el circo, ya pegando cuatro carreras como tal, y otra, cuando, si fue en la sexta o en la séptima, ahorita lo recuerdo con precisión, Sultanes tuvo, en la séptima, tuvo la casa llena, y a pesar de que anotó una carrera, un doble play, que pues ahí terminó por afectando esa posibilidad y esa oportunidad para el equipo de los Fantasmas Grises, ahora no hubo regreso, como regularmente lo hacen los muchachos del regreso, y hoy se juega el séptimo y definitivo a las 7.30 allá en el Palacio Sultán. Lejos de que todos... No, oiga, no está padre. Lejos de que todos queremos en la mesa que clasifique Sultanes, aparte... No está padre. Se nos acabarían las notas de béisbol, entonces métanse, métanse. Oye... No, todavía tenemos un montón de grandes ligas, por sobre todo con los mexicanos seleccionados. Pero no está padre que los Sultanes hayan empatado ayer, porque este juego que se pone sobre la mesa es bastante riesgoso. Claro, muy riesgoso. Es un matar o morir, dije lo mismo. Es un... Bueno, no, no está bien matar o morir, porque te mato o me muero. Básicamente, o ganas, o se acabó la temporada. Y otra cosa, la presión va a estar del lado de Sultanes, porque son los de casa. Ya como quiera, Monclova ya hizo la maldad. ¿Cuál fue la maldad? Llevar al extremo la serie. A esos momentos, de inicio habrá que ver por quién se decide en la lomita de Sultanes, y otra, que no se vayan abajo en el marcador, porque si no, los nervios van a empezar a rondar en el equipo Sultanes. Yo sé que todos queremos que clasifique Sultanes, pero a ver, Monclova en el armado de la plantilla, bueno, el roster, como le quieras decir, desde un principio, ¿estaba como pronosticado que llegara a estas instancias? ¿O ya con lo que hizo se puede dar por bien servido? Porque eso también es un factor acá. Sultanes está obligado. La inversión que tiene ahorita Monclova es importante. ¿Ok? No sé si la expectativa era que llegara hasta estas instancias, pero sí, obviamente, se esperaba que tuviera una muy buena actuación. Sí. El hecho de que lo esté llevando al séptimo juego para ellos, ya es ganancia. Ya cumplieron. Pero sí es peligrosísimo para el equipo Sultanes, que si no llega a la serie del rey, más allá de lo que pase, es fracaso. No, fracaso, fracaso. Fracasote, fracasote. Me preocupa lo que vaya a pasar hoy en la tarde. Al ratito nos vamos a comunicar directamente en Dominio Deportivo con Claudio El Gallo Gámez para que nos dé sus pronósticos. Acuérdese, por favor, que Claudio tiene una certeza con los partidos de las grandes ligas y también con la Liga Mexicana de Béisbol de 99 a 1. Entonces, no más aplique botellita de Jerez, porque acuérdese que todo lo hace al revés, básicamente. Yo me voy preparando con mi hashtag FueraGuillermo. Así la dejo. No más, pues no vaya a ser, ¿verdad? No vaya a ser la de mal. FueraGuillermo. Por lo pronto, por lo pronto, hay que decirlo que el gallo... ¿Quieren que le digan qué me dijo el gallo ayer? Sí, sí, sí. O lo dejamos de la suerte. Desfailéalo de una vez. No quiero saber. Bueno, si quiero. Bueno, no. El gallo dijo que hoy lo gana Sultanes. Y no, ya valió. En las últimas entradas. No, ya valió que sí. Botellita de Jerez, Monclova va a ganar en la final. No, hombre, no. Bueno, a ver. Vamos a escuchar mejor a Jorge Tavares, el lanzador, el ganador del sexto juego de esta serie donde se enfrentaron ante los Sultanes de Monterrey. Él es procedente del equipo de los Sultanes de Monclova al respecto después de haberse quedado con esta victoria y de empatar la serie. Serie que se pone muy tensa para saber quién será el que pasará a la gran final de la zona norte. Vamos a platicar con Jorge Tavares, que dice que abrió hoy. Hoy está, los años muy bien. Te apoyamos con esos cuantos carreros, buenas noches y felicidades por la victoria. Gracias, gracias. Le dije a los muchachos, si nos fuimos adelante, si nos fuimos adelante en el primer inning, yo entré más motivado, porque uno entré más motivado, pero uno está arriba en el score. Eso fue lo más importante ahora, la tremenda defensiva y lo releviste también. Claro, claro. Sabes que los muchachos tuvieron buena defensiva y eso influye mucho también. ¿En qué consistió la variedad del picheo? El picheo, no, yo vine ahí a tirar detrás, que sea lo que Dios quiera. Si uno se mantiene tirando detrás, las cosas van a salir. ¿El apoyo del público? Que ahí te están alabando. Claro, claro. El público es muy importante porque uno se motiva. Gracias a Dios. Este victorio es más importante, ¿no? En este proceso. Claro, claro, porque nos fuimos a un juego 7 y ese juego mañana va a estar muy importante. Felicidades. Gracias. Bueno, ahí estaban las declaraciones. Hay que agradecerle a nuestro compañero que siempre está al pendiente de los Sultanes de Monterrey, de todo lo que pasa precisamente dentro de la Liga Mexicana de Béisbol. 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 Claudio, el gallo Gámez, que siempre nos trae la información al respecto de la bola caliente. Y pues bueno, hoy también estará en el Palacio Sultán, evidentemente tratando de, pues, llevar la información al respecto de conseguir el triunfo o ya de plano irse de vacaciones. Una de dos. Esperemos que sea el triunfo. Que, por cierto, pase lo que pase, la serie de la final de la zona norte empieza el sábado. Que tú a Caigo Bailoa no se guardó absolutamente nada y dio unas declaraciones raspando unos muebles que para qué le cuento. Lo que pasa es que en una entrevista que él le ofreció dijo que Brian Flores, su ex entrenador, más allá de darle confianza, digamos que le inyectaba inseguridad. Le hablaba de su mecánica de movimiento, le hablaba de su, la forma en la que se salió de la bolsa. Además, incluso hasta le llegó a decir que si se iba exponiendo se iba a lesionar, cosa que así sucedió. Sí. Y en ese sentido, pues digamos que Caigo Bailoa no tuvo la seguridad que ocupaba como novato por parte de su coach. Se lo sigue reclamando hasta la fecha por esas declaraciones. Caso contrario, ahora que llegó Chase Daniels dice que pues la forma en la que él se apropió del esquema de juego, del playbook de Miami fue mucho porque este entrenador sí lo está llevando de la manera correcta. Ahora, Tua ya no es un novato. No, ya no. Pero digamos que su curva de aprendizaje se ha prolongado por lo mismo porque la primera temporada, de inicio, llegó con una fractura de cadera. Después a la NFL y estaba en la NFL otra vez le pegan en la cadera. No fue fractura pero se lo alejó mucho tiempo. Regresa y luego dos conmociones que lo dejan otra vez fuera. Sí. Apenas digamos que si se mantiene sano sería la primera temporada que jugaría completa. Completa y de hecho justamente en esta pretemporada será el día viernes cuando tengan participación donde se van a estar enfrentando el equipo de los Tampa Bay Buccaneers. El partido está programado para que sea a las 5.30 de la tarde pues para que no se lo vaya a perder y por supuesto también ya cerca de comenzar esta temporada que si bien es cierto le hemos estado dando el minuto a minuto ya contando la cuenta regresiva para que comience con el pie derecho. O sea que este fin de semana se cierra ya pretemporada. Sí, es la última semana de pretemporada. Y nos vamos ya con lo que será el torneo ya. Sí, señor. Primero es una semana de descanso y después ya inicia. El 6 de septiembre estaremos arrancando ya con la temporada 2024-25 con el partido que se va a desarrollar en Brasil. Lo hemos platicado. Ayer también tocábamos ese mismo tema. Pero bueno, los broncos también van a tener partido importante en este cierre de la pretemporada pero hay buenas noticias porque acaban de confirmar que será Boenix el mariscal de campo titular que estará arrancando en este 2024 con el equipo al frente. El novato, por cierto, Sean Payton ya se decantó por Boenix, este jugador que digamos que viene siendo una apuesta importante para el equipo de Denver. Hay que recordar que los broncos vienen de una muy pésima temporada cuando tienen a Russell Wilson que por cierto aquí hago un paréntesis Russell Wilson se está ganando muchas antipatías con los aceleros de Pitchburg. Cuando fue la gran apuesta se está ganando muchas antipatías con el equipo. Así que bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si vas a contar el chisme que sea completo. Lo que pasa es que lo que se comenta desde específicamente Pelicero que es uno de los insiders de allá de la NFL comentaba que él quiere hacer las cosas a su modo y no considera a los demás. Entonces cuando O sea que no sabe trabajar en equipo. No sabe trabajar en equipo. Exactamente. Al menos en esta Y lo que más se necesita en la NFL. Claro. Son tres equipos defensivo, ofensivo y especiales. Cada línea. Cada línea. Bueno. Amigo, yo te opinaría que le bajaras dos rayitas a tu intensidad. Bueno, eso es con Russell Wilson porque me desvié porque justamente fue el último coreback titular de los Broncos. Le fue muy mal y ahora Sean Payton decide mejor apostar por un joven al cual él va a poder moldear a su modo que alguien que ya venga con otro tipo de digamos que venga más maleado porque la NFL es mucha maña. Nos estaríamos adelantando a lo que se pueda ver precisamente en el arranque de la temporada pero Broncos viene de perder finalmente 27 a 2 contra Green Bay Packers en esta semana pasada. Perdóname, viene de ganar después de haberse enfrentado Green Bay Packers. No, se le dolió a mi compadre. Lo siento, amigo. Lo siento, lo resparté mueble. Dos puntos y por un safety. Qué vergüenza. Pero bueno, Broncos estará enfrentando en esta semana número tres. Déjenme nada más le digo ya para cerrar el tema de la NFL. Broncos está contra Cardinals el domingo a las 2.30 de la tarde cerrando ya la semana de la pretemporada para que no se lo vaya a perder. 2.30 pues con la barbachita Dominguito Sabrosón. ¿Candidato para trascender en el torneo? ¿Quién? Híjole. No, 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 no. No, 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 para nada. No, no, no. Le quito las fichas entonces. Quítaselas también a Pittsburgh una vez tú que andas muy acerero. Ya fui por mi souvenirs de acerero. Ya hoy miércoles básicamente ya tenemos listas quiénes serán los enfrentamientos que se estarán dando a cabo precisamente en esta fase de los octavos. Mencionar importante victoria Rodríguez y con esto avanzó a la siguiente ronda. Digo, en este duelo de mexicanas en una WTA 500 lo cual ya me parece bastante bien y justamente Renata Salazúa que ya ha tenido experiencia en el Slam que si bien no ha trascendido tanto al menos ha estado en el cuadro principal pues se llevó esta victoria y justamente también habló al final del partido. ¿A poco? Sí. Me supongo que está contenta por haber conseguido el resultado y haber conseguido el pase sobre todo de estar también en una pues en su país. Pero a ver qué bueno que tocas ese punto yo me hubiera esperado una mejor entrada para ver a la mexicana porque a final de cuentas ha trascendido lentamente si quieres pero ha trascendido ya en algunos torneos importantes del tenis. Ahora específicamente de las declaraciones que dio como que no estaba consciente exactamente de lo que sucedía porque estando ahí se dio cuenta que era su primer partido en WTA 500. ¿En serio? O sea como que le cayó el 20 tarde después de haber ganado. Es mi primer partido en WTA. A ver escuchemos a Renata Salazúa a ver si es cierto. Me siento muy contenta creo que es bueno no sé si alguna vez había ganado un partido en WTA 500 si ustedes sabrán mejor. Creo que no ¿no? ¡Wow! No. Estoy muy contenta estaba solo concentrada en ganar hoy obviamente contra Chelly fue un partido muy duro pero estoy muy contenta de estar en la siguiente ruta y espero estar como mejor preparada para el siguiente partido. Quiero yo pensar que si apenas le está cayendo el 20 evidentemente en los siguientes duelos vamos a tener a una Renata Salazúa ya más consciente de lo que está haciendo y claramente asegurando un espectáculo de mayor calidad. Sí, trascendencia tiene lo ha demostrado entiendo que cuando le ha tocado debutar en torneos de alto calibre y se va la primera mucha gente dice bueno a lo mejor no tiene como para sobresalir pero realmente una de las tenistas actualmente de nuestro país que mejor representación nos puede brindar entonces yo esperaría que pueda otorgar parte de este talento y que más gente precisamente asista para verla jugar. Emilio Lucio así como vemos las cosas en este momento digo nos estamos adelantando vamos en la parte de los octavos y bien es cierto ya tenemos listo el briquet pero mencióname tú en tu punto de vista ¿crees que Sarazúa pueda llegar a las máximas instancias y también poder quedarse con este abierto de tenis? Tiene posibilidades y te voy a decir mínimo a la final porque ha sido al menos de inicio un torneo con sorpresas mira si no muy lejos Daniel Collins que venía en su parte final de su carrera pero bastante bien ayer fue eliminada justamente por Erika Andreeva en dos sets entonces quiere decir la rusa en ese sentido yo creo que dos cosas una quieras que no está afectando la cuestión del calor sobre todo porque muchas de las tenistas vienen de otro tipo de climas y otra el hecho de que estemos en este caso Renata en su casa digo como tal en México pues le da esta diferencia mira lo decía ahí en la reacción está tan enfocada que ni se acordaba que era su primer partido WTA 500 eso habla de que ella va partido por partido independientemente de cuál sea la categoría bien correcto pues bueno vamos a dejar aquí la información son las dos de la tarde ya con cincuenta y cinco minutos el briquet ya está listo ¿verdad? también para saber quiénes serán los enfrentamientos que veremos el día de hoy miércoles ya debe estar listo lo pasó si no en las redes sociales lo pasamos en dominio deportivo sí claro dos de la tarde con cincuenta y seis ha sido un gusto que nos haya acompañado el día de hoy pero quédese con nosotros porque ya vienen para darle más información de lo que sucede aquí en el mundo en general y también en la Sultana del Norte a las cinco tenemos una cita en la noventa y seis punto cinco para hablar en dominio deportivo de todo lo que pasa en el mundo de los deportes que pase buena tarde ¡Gracias!